Buenas tardes, mi nombre es Norberto Herbener, estoy representando en este momento ACCO dentro del booth de Louisville y les voy a comentar un poco sobre las novedades a nivel de nuestra plataforma flexible de lonas. Esta plataforma flexible de lonas es la única plataforma que combina la parte buena de una plataforma de sin fines, que es la parte flotante de las cuchillas y el beneficio de las lonas, que es transportar el material sin movimiento hacia la cosechadora, lo que permite un mejor flujo y rendimiento de la cosechadora. Nuestras grandes características son, primero no tenemos ningún adaptador entre medio entre la cosechadora y la plataforma, con lo cual ya nos evitamos un peso adicional de aproximadamente 2.000 libras o 1.000 kilos. Segundo, nuestro chasis es un chasis único, es decir, que no es un chasis pivotante. Lo que flexa en nuestra plataforma es la barra de corte, no el chasis. Digamos, la barra de corte está sujetada por brazos que están aproximadamente unidos al chasis trasero, cada pie y medio a dos pies, lo que sería aproximadamente medio metro, y están comandados por cilindros hidráulicos. Esos cilindros hidráulicos comandan la presión a la cual nosotros vamos a estar trabajando. Desde completamente rígido, que nosotros vamos a estar trabajando aproximadamente a 3.000 PSI, hasta estar totalmente flexible, que nosotros estaríamos trabajando unos 500 PSI de presión. Podemos estar trabajando también en cualquier rango intermedio, de acuerdo a las condiciones del suelo. La plataforma esta, que nosotros vemos detrás, es una plataforma de 35 pies. Nosotros la estamos produciendo también en 30 y 40 pies. Y otras grandes diferencias son, que primero, nosotros estamos trabajando con un molinete central. Es decir, no estamos usando un molinete partido, lo que nos permite evitar todo el mecanismo adicional de tener que usar dos molinetes separados. Otra gran diferencia es que estamos utilizando doble mando de cuchilla. Es decir, en esta plataforma, cada mando de cuchilla está manejando 17 pies y medio, nada más. Tercero, cada mando de cuchilla está siendo manejado por un cardan. Es decir, no tenemos ninguna correa a la cual tenemos que tensar o que puede llegar a patinar. Otras novedades son, nuestra embocadura es adaptable a cualquiera de nuestras máquinas ACO y es una embocadura más angosta que la competencia, lo cual nos permite no tener que empujar el material de los costados hacia el centro. Esas son las novedades a nivel de la plataforma Flexible Trapper.